O nefrolitiasis o urolitiasis es una enfermedad crónica caracterizada por la formación de cálculos en el aparato urinario cuyo tratamiento, como vamos a ver más adelante, no solamente se fundamenta en medidas médicas y quirúrgicas. Una cosa es tratar el cuadro agudo, el episodio de dolor del cólico renal, que puede ser repetitivo y recorrente y otra es tratar la enfermedad formadora del cálculo. Para eso vamos a ver un video del Congreso Americano de Urología del año pasado, donde el doctor Rodríguez un urológo mexicano, radicado en Estados Unidos, explica muy muy bien el tema del manejo médico de la litiasis renal que es a lo que la mayoría no le para mucho bola. ¿Por qué? Porque más es tratar el episodio agudo del dolor, el cólico, operar sacar el cálculo, pero el paciente sigue formando cálculos. La tasa de recurrencia es bastante elevada, en zonas de mucho calor, o pacientes con antecedentes litiásticos, hasta el 70% al año vuelve a repetir un episodio litiástico si no trata la enfermedad formadora del cálculo. Entonces, de ahí que es importante conocer eso. Vamos a ver ciertas generalidades. El riesgo de desarrollar cálculos renales es de uno para cada diez varones y uno de cada una de cada treinta y cinco para las mujeres. Aproximadamente el setenta y cinco por ciento de todos los cálculos se basan en calcio. El tratamiento suele incluir analgesia, hidratación adecuada y evitar las complicaciones. La tomografía computarizada o la pielografía intravenosa o burograma excretor, como se la conoce, establecen en general el diagnóstico, ¿no? Y evalúa la posibilidad de obstrucción y de daño de la unidad renal. Sobre todo la tomografía, ¿no? La tomografía hoy por hoy es el estudio de excelencia, es una tomografía sin utilización de contrastes, una prueba rápida que nos va rápidamente, valga la redundancia, a encontrar el cálculo, ¿no? Y además nos permite saber la dureza del cálculo, la ubicación del cálculo, si hay uno o más cálculos, la topografía, etcétera, etcétera, ¿no? La sensibilidad y la sensibilidad para litiasis de una tomografía de abdomen y pélvis es casi del noventa y siete por ciento o más. Entonces, hoy por hoy el estudio de excelencia, ¿no? La mayoría de los cálculos, diría el noventa por ciento, se expulsan espontáneamente, ¿no? Más en nuestro medio, ¿no? En Cusco, algo que nos sirve para evaluar la incidencia de litiasis es la no tenencia de equipos de litotricia, ¿no? Ni percutánea y extracorpórea, ¿no? En una época hubo un equipo, un muy buen equipo de litotricia extracorpórea, pero no rendía, ¿no? ¿Por qué? Porque la verdadera incidencia de cálculos así tratables para cirugía son muy, muy pocos, ¿no? El equipo para que sea rentable necesitaba como mínimo seis litotricias al mes, que no les exagero, si hay seis al año a veces mucho, ¿no? Entonces era un problema serio eso. La obstrucción de la vía urinaria, la infección y el dolor intratable requieren ingreso hospitalario. Eso es importante que se mentalicen con eso porque van a haber muchos de los cólicos renales que llegan a los servicios de emergencia terminan hospitalizados y lo único que hacen es favorecer la no migración del cálculo y retardar la eliminación del cálculo y prolongar la fase del cólico. Entonces solamente se interna el que tiene dolor intratable, eso se conoce como estatus cólico, o el paciente que está con infección, ¿no? Que tenga fiedre, leucocitosis, piuria y una obstrucción de la vía urinaria, ¿no? Que el dolor va a ser un indicador y además los estudios de imágenes demuestran que hay una obstrucción que si no es solucionada pronto puede terminar en una exclusión de esa unidad renal comprometida. El seguimiento urológico es fundamental para minimizar nuevos episodios, es lo que les hablaba, ¿no? O sea, una cosa es tratar el cuadro agudo, otra completamente diferente y es lo que menos se hace es tratar la enfermedad formadora del cálculo, ¿no? Si no queremos ser recurrentes en los servicios de emergencia, someternos a dos, tres, cuatro tomografías al año porque cada vez estás con cólicos, entonces tienes que tratar la enfermedad formadora del cálculo. Ahora, los signos y síntomas de los cálculos en la pelvis renal pueden ser asintomáticos, ¿no? O causar solo hematuria, dada el volumen de la pelvis, ¿no? En general acumula cálculos grandes que no pasan y, bueno, al no pasar no obstruyen y no generan dolor, pero sí puede haber en general hematuria, ¿no? Recurrente. En cambio, la obstrucción relacionada al ureter, que puede ser el ureter superior, medio o inferior, entonces hace que se produzca un cuadro obstructivo y venga un dolor intenso, ¿no? Que a menudo se agrada la ingle, la zona lumbar, va a estar acompañado de síntomas viscerales intensos. En general es un paciente inquieto, con náuseas, con vómitos, con sudoración y mareos. La hematuria con piuria y fiebre acusan que hay infección del tracto urinario, eso es una complicación de la litiasis, muy seria, por cierto, que si no se trata a tiempo puede también terminar una exclusión del riñón o una sepsis a foco de partida urinario, ¿no? Los cálculos coraliformes, que son unos cálculos bastante grandes, que ocupan todas las cavidades intrínsecas del riñón, en general estos se forman o están asociados a infecciones urinarias recurrentes, ¿no? Por lo general por organismos que desdoblan la urea, ¿no? Proteus, Clepsela, Providenza, Morganela y otros. Estos pueden ser completamente asintomáticos y suelen presentarse ya con pérdida de la función renal, ¿no? Es muy frecuente en mujeres que tienen años y historial de infecciones urinarias de repetición y bueno, nunca sana la infección porque el foco infeccioso es el cálculo, ¿no? Que está ahí adentro y a veces llega a crecer tanto y a formar un molde interno del riñón que termina excluyendo del riñón, ¿no? Entonces cuando uno ya se entera que es un coraliforme ya es un poco tarde porque ha perdido el, como se llama, el riñón, ¿no? La manera de introducción, repetir un poco, ¿no? El riesgo de padecer cálculos, uno a cada diez en los varones, uno a cada treinta y cinco en las mujeres, entre el cuatro y el ocho por ciento de la población padece cálculos renales en algún momento de su vida, ¿no? Es bastante alta la incidencia, ¿no? La tasa suele ser de cuatro a cinco veces mayor en las áreas con climas cálidos, ¿no? Conocidos también como cinturones de piedra. Ocurre con mayor frecuencia entre las edades de veinte y cincuenta años con una proporción hombre-mujer, ya más o menos lo vimos, de tres a uno. Aproximadamente el cincuenta por ciento de los pacientes experimentan un solo episodio, pero el otro cincuenta restante tiene episodios recurrentes en cinco años, ¿no? Y muchos al año están, hasta un setenta por ciento al año de haber tenido un episodio litiásico vuelve a tener otro, ¿no? En cuanto a su etiología, se cree o se considera que la mayoría de los cálculos se originan en los sistemas colectores, ¿no? En los cálices renales o en la pelvis renal, ¿no? Antes de pasar al ureter. Son muy raros los cálculos primarios del ureter, ¿no? La sobresaturación con sustancias formadoras de cálculos, como ser el calcio, el fosfato, el oxalato, que es un imán que jala el calcio, la cistina y los uratos, combinada con una disminución en el volumen de orina por falta de ingesta de líquido y por disminución de sustancias que inhiben la formación de cálculos, ¿no? Como el magnesio, el citrato y el pirofosfato dan como resultado la producción de un cálculo, ¿no? Un poco para entender es un tema de solventes y solutos, ¿no? En la práctica yo ya les indiqué a los compañeros que han rotado y que están rotando prácticas, si a un vaso de agua ustedes le ponen tres cucharillas de azúcar, si revuelven, 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 el azúcar desaparece, ¿no? ¿Por qué? Porque el solvente que es el agua es más que el soluto, pero si a ese mismo vaso de agua le pones 20 cucharillas de azúcar, por más que revuelvas y revuelvas y revuelvas, hay tanta cantidad de soluto que va a terminar precipitando y va a terminar formando cálculos, ¿no? Es importante la ingesta, ¿no? De líquido, la ingesta insuficiente de líquido es primordial, ¿no? Por eso es más frecuente también en los climas cálidos, ¿no? Ahí hay mayor pérdidas insensibles de líquido y si no toman líquido unido a la dieta, entonces ahí va a haber problemas de cálculo, ¿no? Además de esto también la infección, ¿no? Con algunos organismos que desdoblan la urea, acuérdense, el principal desecho de la urina es la urea, ¿no? Y solamente en presencia de gérmenes es desdoblado a nutritos, entonces van a producir un pH urinario alcalino con frecuencia para esto a contribuir en gran medida el crecimiento de estruvitas o cálculos de tripliofosfato, ¿no? Calcio, magnesio y fosfato de amonio y van a favorecer la aparición de estos grandes cálculos coliformes y otros, ¿no? El síndrome metabólico está muy asociado también a la litiasis, ¿no? Se caracteriza por obesidad, hipertensión, dislipidemia y la conocida resistencia a la insulina, ¿no? Y en buenas frecuencias los cálculos mixtos se producen por nucleación con cristales de hidrógeno, urato, ácido úrico o hidroxiapatita de sodio, que proporcionan un núcleo al que adhieren o se adhieren los iones de calcio y oxalato, ¿no? Es la nucleación heterogénea, es otra de las teorías, ¿no? Que depende mucho del tipo de cálculo en particular, ¿no? Aproximadamente el 75% de todos los cálculos urinarios son a base de calcio, ¿no? Que consisten en oxalato de calcio, fosfato de calcio o una mezcla de los dos, ¿no? El 10% son a base de ácido úrico y el 1% son a base de cistina y el resto son principalmente estroguita, ¿no? Esto varía en más o en menos según la localización geográfica y por ciertos hábitos y costumbres, ¿no? Estos son los típicos cálculos de oxalato de calcio, así medios parduzcos, irregulares, si no se acerca bien, parecen estalactitas, esos son cálculos de fosfato de calcio, estos cálculos así negros, negros, bien oscuros son los típicos cálcios de ácido úrico, ¿no? Y los de cistina y los de fosfato, oxalato tienen estas características, ¿no? En general los cálculos en el riñón tienden a ser así amorfos, ¿no? Y a medida que ya ocupan una cavidad como la pelvis tienden a hacerse más circulares o en la vejiga ser más poliédricos o más regulares porque dan vueltas dentro de la cavidad, ¿no? Y en general algo que llama la atención en los cálculos es, o sea, el tamaño, ¿no? Hay algunos cálculos que tienen mayor predisposición, con mayor tendencia a ser de más tamaño que otro, obviamente dependiendo también de la localización del cálculo y dónde se ha formado el cálculo, ¿no? Los de ácido úrico, por ejemplo, a veces generan un molde de la biolinaria, ¿no? Que va desde el riñón hasta el ureter, si cuando uno saca el riñón excluido y lo abren dos, puede sacar un molde del riñón lleno de ácido úrico, ¿no? Unos cristales negros son bastante característicos. Ahora, los factores predisponentes para la formación de cálculos incluyen básicamente la deshidratación y la ingesta baja de líquidos, ¿no? Es el principal factor porque van a ver que en una gran mayoría de casos, o sea, los tratamientos para la enfermedad formadora del cálculo se basan a dietas, ¿no? La dieta es importante, pero no es lo primordial. Lo primordial es la ingesta de líquido. Cualquier paciente con antecedente litiásico tiene que tomar un 50% más de líquido promedio a su ingesta diaria, ¿no? Entonces, una persona de 70 kilos, entonces tiene que tomar 30 ml por kilo, son 2 litros 100. A eso hay que aumentarle un 50%, eso es 1.050. Pues tendría que estar tomando por encima de los 3 litros, ¿no? Ahora, si esa persona vive en un clima cálido, en un cinturón de piedra, hay que aumentarle otro 50% más, ¿no? Entonces, ese paciente, por más dieta que haga, si no cumple con sus 4 litros o 3 litros de líquido al día, igual va a formar piedras, ¿no? Entonces, mentalícense eso. Más importante que la dieta es la ingesta de líquido, ¿no? ¿Por qué? Porque los principales factores son la deshidratación y la baja ingesta de líquido, ¿no? Otras enfermedades como la hipertensión, la inmovilización prolongada, antecentes familiares de nefrolitiasis, hiperparatiroidismo, acuérdense, las paratiroides o la paratormona actúa básicamente sobre el metabolismo del calcio, ¿no? Pues si es un paciente con un problema de hiperparatiroidismo, va a ser un paciente candidato a formar piedras toda su vida, ¿no? Entonces, es importante tratar esa enfermedad si no estamos sobre lo mismo, por más sobrehidratado o dieta que haga, va a tener siempre problemas, ¿no? Igual la enfermedad dulcerosa péptica, ¿no? Donde hay una hiper excreción de calcio, enfermedad de intestino delgado o intestino corto, enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa, que estos se caracterizan por tener hiperoxaluria, ¿no? Y la hiperuricemia o la gota, ¿no? Que es muy común en nuestro medio. Con la oxaluria también hay mucho porque nuestra dieta es rica en oxalato, ¿no? El oxalato está presente en todas las verduras y en todas las bebidas de color, ¿no? Té, café y chocolate, gaseosas, jugos de fruta, cítricos y verduras, todas estas tienen oxalato, ¿no? Los mates, ¿no? Muchos toman mate cargado para la litiásis, pensando que cuanto más cargado mejor, ¿no? Al contrario, están tomando oxalato líquido, ¿no? Y es peor. Entonces, el tema de la oxaluria es importante también controlar. Pues casi la mayoría de nuestros cálculos en Perú son de oxalato y calcio, ¿no? Casi el 90%. Ahora, los trastornos mieloproliferativos, ¿no? El cáncer, trastornos de almacenamiento de glucógeno, acidosis tubular renal, uso de ciertos medicamentos, ¿no? Como suplementos de calcio, acetazolamida, vitamina C, vitamina D y antiácidos, van a favorecer también o van a conducir a la aparición de nefrolitiasis. La obstrucción del ureter conduce a hidronefrosis del tracto urinario y se puede precipitar una insuficiencia renal dependiendo del tiempo y el tipo de obstrucción, ¿no? Los sitios más comunes de obstrucción son la unión ureteropielica, el ureter medio y la unión bésico-ureteral, ¿no? Acá no es otra cosa recordar, ¿no? Las tres estrecheces fisiológicas que tiene el ureter, ¿no? El ureter superior o ureter proximal también se le llama porque está próximo al riñón, en promedio mide 8 milímetros, ¿no? De diámetro. El ureter medio, que es el lugar donde se entrecruzan con los vasos ilíacos, en general, ahí hay una segunda estrechez fisiológica que suele estar alrededor de 6 milímetros de diámetro, ¿no? Y la parte más angosta, es por eso que la mayoría de los cálculos se quedan ahí, es en la unión bésico-ureteral, ¿no? O en el ureter distal, ¿no? O está distal al riñón, que está entrando a la vejiga, que está en promedio mide 4 milímetros, ¿no? Esos son los tres lugares de asiento favorito de los cálculos, ¿no? Ahora, los mecanismos implicados en la producción del dolor asociado al cólico-renal son un aumento de la presión piel y carrenal. Si hay una obstrucción distal a la pelvis renal, entonces la orina que cae a la pelvis, la pelvis, acuérdense, es como un embudo, que lo que hace es colectar la orina del riñón y bajarla al ureter. Entonces, si es que hay una obstrucción por debajo de la pelvis, en la unión piel-ureteral, en el ureter medio, en el ureter distal, entonces va a haber un incremento en la presión piel y carnal. Eso va a desencadenar dolor, además del espasmo ureteral y los efectos inflamatorios locales a nivel del cálculo y un aumento en la peristalsis y presión proximal al cálculo, ¿no? Eso es importante, como se llama, recordar. Por eso que los antiespasmódicos no deberían o no se deben usar en los pacientes con cólico-renal, ¿no? Es una regla eso, ¿no? Los cólicos, el dolor cólico es sinónimo de antiespasmódico, ¿no? Es cierto. Cualquier dolor cólico que no sea urinario es sinónimo de antiespasmódico, pero en la vía urinaria la saquense de la cabeza y aborden de su librito eso de estar usando antiespasmódicos. ¿Por qué? Porque justamente van a competir con la probable eliminación del cálculo y lo único que van a favorecer es en prolongar la fase del cólico y le va a doler más al paciente, ¿no? Ahora, la obstrucción aguda del tracto urinario superior por un cálculo da como resultado también un aumento de esta pelvis, como dijimos, que a su vez va a inducir a la síntesis y secreción de prostaglandinas renales, en particular la PGO2, que promueve una diuresis al causar dilatación de la arteriola aferente, por lo tanto elevando aún más la presión renal fielica, ¿no? Esto explica por qué no debe tomar líquido el paciente con cólico-renal y es lo contrario, ¿no? Ustedes ven que llega el paciente a emergencia, lo primero que hacen, le ponen su antiespasmódico, primer error. Segundo error, le ponen su vía y lo hidratan con la esperanza de que orine más y bote el cálculo. Lo único que van a hacer es que le duela más, ¿no? ¿Por qué? Porque esa obstrucción aguda al tracto urinario lo que está haciendo es vasodilatar más las arteriolas aferentes y por ende hay mayor producción de orina. Entonces, se llena más la pelvis y más dolor, ¿no? Y si a eso tú le pones líquido, lo sobrehidratas al paciente, con certeza no le va a pasar el dolor cólico nunca, ¿no? Entonces, terminan llamándote, doctor, no le pasa con nada. Claro, no le pasa porque le has antiespasmódico y encima le has sobrehidratado al paciente, ¿no? Por eso una de las reglas para el manejo del cólico es usar un analgésico puro, de preferencia siempre, y no hidratar al paciente, ¿no? Si está con cólico en fase aguda, con mucho dolor, nada de líquido, ¿no? Nada, absolutamente nada. ¿Por qué? Porque eso va a favorecer a que no le duela más al paciente. Esta obstrucción aguda lo que hace es generar tensión en la cápsula renal, ¿no? Todo el riñón lo puedes morder, pinchar y en general no duele, ¿no? Pero cuando se sobredistiene su cápsula, es la causa generalmente de dolor constante en el ángulo costo-vertebral, ¿no? Entonces, ¿y cómo se distiende la cápsula? Producto de la obstrucción, ¿no? O aumenta la presión intrarrenal porque la orina que no puede bajar, que no puede salir, que no puede pasar del uretra a la vejiga, queda acumulada dentro de la vía urinaria intrínseca renal y eso va a distender la cápsula renal y va a desencadenar ese típico dolor cólico constante del ángulo costo-vertebral, ¿no? Ahora, en experimentos que utilizan músculo liso uretral aislado, también se han detectado prostaglandinas, ¿no? Se ha demostrado que aumenta la actividad contractil, fásica y tónica, lo que resulta en espasmo uretral y dolor cólico severo, ¿no? Entonces, si hay un espasmo uretral y el dolor es severo, entonces la idea es romper ese espasmo, ¿no? Y para eso no es un antiespasmódico, es un analgésico, ¿no? Parece lo contrario, pero la idea es esa, ¿no? Favoreciar en alguna medida el peristaltismo de tal manera que la piedra se acomode y deje pasar la orina, ¿no? Y venza la obstrucción. El dolor cólico es uno de los dolores más intensos que padece el ser humano. Mujeres que han tenido partos y han tenido cólicos dicen que duele más el cólico que el parto, pues ya se imaginan el dolor, ¿no? No sé si alguno ha visto en los servicios de emergencia, pero una vez un paciente con un cólico renal, ¿no? Es un paciente que se sube a la camilla, se baja, se echa, se para, se agacha bien, va, está desesperado, ¿no? Completamente ansioso, tan nauseoso, bonita, está sudoroso, pues es un dolor bastante alto, ¿no? Uno al diez, en general te dicen diez, ¿no? Y no va al del exagerado que te dice doce o trece, pero al final no exagera, ¿no? Porque es bastante doloroso. La descripción clásica de los libros de texto, en semiología, habla de un dolor severo, intermitente en el flanco, de inicio brusco, que se origina en el área del ángulo costo vertebral, y radia anteriormente hacia las regiones abdominales, ¿no? Inferior e inguinal, y puede haber dolor testicular o los labios, una mujer, y sugerir la ubicación del calco en una posición ureteral baja, ¿no? En semiología descriptiva se habla de eso, ¿no? Cuando el dolor es un dolor es cólico, así, tipo retorcijón, del ángulo costo vertebral, entonces uno puede pensar que es un cálculo del ureter superior, ¿no? Cuando el dolor es del flanco, flanco, y está irradiado hacia la pelvis, en general, se habla de un cálculo en el ureter medio, ¿no? Y el dolor cuando es genital, en los labios mayores, o en el testículo, la cara interna del muslo, siempre acompañado de dolor lumbar, obedece muchas veces a cálculos del tercio inferior o distal, ¿no? Para la frecuencia, la urgencia urinaria, a menudo se desarrolla a medida que el cálculo se acerca a la vejiga, ¿no? Un cálculo en la vejiga en general da bastante tenesmo, ¿no? O el paciente está orinando y de un momento a otro abruptamente se corta la orina, ¿no? ¿Por qué? Porque el cálculo se mete en el cuello y no deja salir, ¿no? Entonces es un paciente que orina cada rato, que tiene intermitencia, que tiene urgencia, que tiene dolor, ¿no? Muchos pacientes, un tercio, un poco más, un poco menos, van a quejarse de maturia macroscópica, ¿no? Que son episodios en general intermitentes, ¿no? El paciente está orinando claro y orina sangre, ¿no? En general es sangre que es acumulada por encima del cálculo, ¿no? Un producto de la obstrucción. Eso es también destacable hacerle saber que el sangrado urinario o la hematuria microscópica, que es muy frecuente en la mayoría de los pacientes con cólico renal. La mayoría se les pide un examen completo de orina y es muy común encontrar hematuria microscópica, ¿no? Y ahí incluso médicos piensan que es el cálculo que a medida que baja va arañando y va destruyendo el durotelio, ¿no? Es mentira eso. El sangrado en la litiasis es producto de la sobredistensión de la biovinaria, ¿no? O sea, la obstrucción hace que se ponga grueso hidronefrótico, el ureter, el riñón, la pelvis, y esa sobredistensión es lo que desquebraje el durotelio y es lo que condiciona el sangrado, ¿no? El antecedente litásico también es importante, ¿no? No necesariamente en el mismo lado, ¿no? Pues un paciente que viene con un dolor de este tipo, es siempre bueno preguntarle si ha tenido antes cálculos, ¿no? Y más de las veces les va a decir que sí, ¿no? A veces unos dicen que hace muchos años, incluso ni se acuerdan del lado, ¿no? Pero otros es el mismo cálculo, que no ha sido eliminado, no ha sido tratado, ¿no? Ahora, en general el examen revela un paciente agitado, ¿no? Como les dije, inquieto, ¿no? Que no encuentra posición, ¿no? Se echa, se para, se sienta, no sabe qué hacer, ¿no? Pues la frecuencia del pulso y la presión arterial pueden elevarse como consecuencia básicamente del dolor, ¿no? La fiebre es muy, muy inusual, ¿no? Y sugiere infección. Eso indica una complicación, ¿no? Acuérdense, uno de los principales diagnósticos diferenciales del cólico renal es la pilonefritis aguda, ¿no? Es una infección severa del riñón, cuya triada clásica es dolor, lombar, fiebre y malestar general, ¿no? Entonces, se puede confundir con un cólico, sí, por el dolor, ¿no? Pero la presencia de fiebre en la litiasis es bastante baja, ¿no? Salvo que haya una complicación, ¿no? Acuérdense, les dije que una de las, las pocas causas de hospitalización que tiene la litiasis es que el dolor sea intratable, que el paciente tenga fiebre, o sea, que esté infectado y que haya obstrucción, ¿no? Entonces, si esta obstrucción es de varios días, puede sobre infectarse la orina, ¿no? Entonces, una infección con litiasis es un paciente que requiere hospitalización y ayuda inmediata, ¿no? ¿Por qué? Porque indica ya una complicación. El examen abdominal en general puede revelar signos de hilo temprano con ruidos intestinales hipoactivos y un abdomen distendido, ¿no? Es típico, ¿no? Los síntomas viscerales del cólico renal, ¿no? Hay un hilo reflejo, el paciente en general está algo distendido, ha estado vomitando, pues tiene cierto malestar, ¿no? Ahora, este examen no debe omitirse ya que es extremadamente útil para excluir otras causas intraabdominales o retroperitoneales de dolor, ¿no? Recuérdense, muchos de los pacientes con cálculos renales han sido operados como apendicitis o apendicitis que entran y después no hay nada, ¿no? Y al día siguiente el paciente sigue con el dolor y sigue con el cólico, ¿no? Entonces, el examen abdominal es importante, sobre todo para descartar diagnósticos diferenciales como pancreatitis, colesistitis, apendicitis o una rotura de la aorta abdominal que es más aparatoso, ¿no? Y mujeres también en las torsiones de ovario, el quiste de ovario, esas cosas siempre deben tenerse en mente, ¿no? Ahora, la puño percusión lumbar es notoriamente sensible del lado afectado, ¿no? Producto de la obstrucción, hay una sobredistensión de la cápsula que dijimos, entonces si vamos a golpear con el talón de la mano la zona costolumbar, en general el dolor va a ser de un lado, ¿no? Algo que sirve mucho para el diagnóstico diferencial también de un cólico y una pironefritis, si bien es cierto que la pironefritis puede ser unilateral, ¿no? Pero en general los dos riñones están comprometidos, uno más que otro puede ser, pero siempre están los dos, ¿no? Ahora, lo que no hay es un cólico renal bilateral, ¿no? O sea, ya tendría que ser extremadamente piña, ¿no? Yo la verdad nunca he visto, ni siquiera he leído, ¿no? Que haya un cólico renal bilateral, ¿no? Pero si tienes una puño percusión lumbar bilateral, piénsalo, ¿no? Probablemente sea una pironefritis y no una, no un cólico renal, porque tendría que haber mucha coincidencia, ¿no? Que sean dos cálculos que obstruyan al mismo tiempo para que produzcan un cólico renal bilateral, ¿no? Siempre, siempre el cólico es unilateral y eso es importante acordarse porque a veces es, se presta confusión una pironefritis de un cólico, ¿no? Entonces el hecho que sea unilateral siempre se va a inclinar más al tema del cólico y si es bilateral, siempre más al tema del o nefritis. ¿Qué exámenes auxiliares hay que pedir a los pacientes con una fase aguda, ¿no? Con un cólico renal. La análisis de orina es fundamental, ¿no? Acuérdense, la orina es el reflejo del alma, ¿no? La orina tiene una capacidad de información tremenda, ¿no? Generalmente va a mostrar glóbulos rojos, aunque la ausencia de estos en un contexto de un cólico renal con dolor en flanco, dolor lumbar o ingle, ¿no? Descarta que sea un cuadro de nefrolitiasis, ¿no? Pero entre un 10 y un 30% de los pacientes con nefrolitiasis documentada no tienen hematuria, ¿no? Pero es bastante común que haya microhematuria, ¿no? La presencia de nitritos, de leucocitos o microorganismos en la orina sugieren más bien una complicación, ¿no? De infección o el diagnóstico de lo que dijimos, una pielonefritis aguda. Por tanto, está indicado en nuestros pacientes un cultivo de orina, ¿no? Esto es importante destacar también porque es común, tremendamente común, que de 10 pacientes que van con cólico renal a una emergencia, los 10 salen con antibiótico. Y eso está mal, ¿no? Porque la litiasis solamente cuando está complicada va a ser infección. Si no es una litiasis complicada, no tiene por qué tener infección, ¿no? Es más, por la misma fase del cólico, tú le haces un hemograma y le va a salir 13.000, 12.000, 13.000 y luego los blancos, ¿no? Y es una respuesta al dolor, ¿no? Pero leucocitosis por encima de 15.000, sí ya te tienen que hacer pensar más si su examen de orina es patológico, ¿no? Ahora, los estudios de electrolitos pueden demostrar obstrucción o sugerir una anomalía metabólica subyacente, ¿no? Como una hipercalcemia, hiperuricemia o hipopotasemia. En general no es común pedir eso, ¿no? Ahora, un recuento glóbulos, que es lo que les decía, ¿no? Levemente elevado puede ocurrir en cualquier cólico. Pero si el recuento es superior a 15.000, sugiere en general infección activa, ¿no? Al igual que la fiebre, ¿no? Entonces ahí sí hay que parar las orejas, mejor internar a ese paciente, ¿no? Y la obstrucción del tracto urinario con infección concomitante es una emergencia urológica y debe tratarse de forma inmediata y agresiva, ¿no? Porque esos pacientes en general pueden ir muy mal, ¿no? Ahora, se debe realizar una prueba de embarazo en todas las mujeres en edad fértil, ya que un resultado positivo necesita más investigación para descartar un embarazo ectópico. Muchas afecciones también pueden tener una presentación similar al cólico renal, ¿no? Por el examen y las investigaciones deben estar siempre dirigidas a confirmar el diagnóstico de nefrolitiasis y excluir las otras condiciones en el diagnóstico de diferencial, ¿no? Hasta una neumonía basal, ¿no? Derecha puede ser confundida con cólico renal, ¿no? Pero el hecho que tenga puntada de costado, fiebre, que haya algún problema de saturación, entonces te puede indicar, ¿no? Pero siempre por eso es importante en general, si no es claro, claro, el tema del dolor o el cólico, entonces hay que indagar un poco más, ¿no? En cuanto a los estudios de imágenes, se utilizan diversas modalidades de imagen para evaluar el cólico renal en busca del cálculo y sus implicancias, ¿no? Las implicancias básicamente son la obstrucción, que es lo más importante, ¿no? Y la exclusión del leñón, si es un tema crónico, ¿no? Acuérdense que dijimos que la litiasis o la nefrolitiasis o la urolitiasis es una enfermedad crónica, ¿no? Bueno, la mayoría de los cálculos, el 90% son radiopacos, ¿qué quiere decir eso? Que se ven en una placa simple de abdomen, ¿no? En teoría deberían verse siempre en estas placas, pero dependiendo de la ubicación y el tamaño del cálculo va a ser que muchos de estos no se vean, ¿no? Ahora, si se ven, en general se ven como imágenes hiperdensas de forma irregular en una radiografía simple, sin embargo, la radiografía simple sola no suele ser suficiente para hacer el diagnóstico, ¿no? De nefrolitiasis, ya que su sensibilidad está alrededor del 60%. Es la clásica radiografía simple del árbol urinario, ¿no? Que es una placa grande, ¿no? De abdomen y pelvis juntas, que para que tenga valor en litiasis o en descarte de litiasis tiene que cumplir con cuatro requisitos, ¿no? Uno, que se vean las sombras de los músculos psoas, que se vean las sombras renales, que se vean las últimas costillas y sobre todo tiene que verse el borde superior del pubis. Porque acuérdense, por encima del borde superior del pubis está el trígono y casi el 90% de los cálculos están ahí en la unión uretrovesical, ¿no? Entonces es importante tener una imagen clara de ese segmento anatómico para que no se nos pase por alto un cálculo, ¿no? Bueno, las flevitis, ¿no? En las venas pélvicas y los ganglios linfáticos o esentéricos calcificados pueden agregar confusión y muchos cálculos pequeños, ¿no? Pueden quedar oscurecidos por la densidad ósea del sacro y prestar a confusiones. Hace tiempo tuvimos un paciente que le dieron pero de alma y hizo incluso un hematoma renal por un cálculo, ¿no? cerca a la pelvis renal en el tercio superior del uretero. Y le dieron y le dieron y nunca se rompió el cálculo. Entonces el paciente se vino amargo de Lima, ¿no? Porque le dieron duro y no se pudo romper la piedra. Es más, ni se rompió la piedra o seguía dura. Y al final no era un cálculo, era un ganglio calcificado, ¿no? Y al final era un cáncer de próstata, ¿no? Con enfermedad ganglional diseminada. Entonces es por eso importante siempre el estudio de imágenes para, ¿cómo se llama? Estar al 100% seguro que sea una litiasis, ¿no? Nosotros hace unos años entramos a operar, tenía tres cálculos en el uretero distal claritos, donde se veían muy bien en la tomografía, se veían muy bien en la placa simple. Entonces cuando entramos por una incisión de Gibson, que es una incisión por el pliegue abdominal inferior en forma de palo de golf, es una incisión retroperitoneal, entramos y el uretero estaba vino y las calcificaciones estaban fuera del uretero, que era un teratoma maduro de ovario, que tenía tres calcificaciones, que si tú las veías eran así radiográficamente unos cálculos perfectos, ¿no? Tenían esa forma de coma o de estaca, ¿no? Que son cálculos impactados, incrustados, y tenía antecedentes de cólicos, de una serie de cosas, ¿no? Pero pasa, ¿no? Entonces el estudio de imágenes, por eso que es importante para no prestar confusiones, ¿no? Entonces se hace o se echa mucho de la mano de los estudios de imágenes en la enfermedad litiásica. En general en un servicio de emergencia lo primero que se hace es pedirle una radiografía simple de largo urinario, ¿no? Es una placa rápida de bajo costo fácilmente disponible en la mayoría de los servicios de emergencia. La contra es la baja sensibilidad, 60%, bueno, y expone a radiación, ¿no? Y dependiendo el tamaño y la dureza del cálculo, muchos pueden pasar desapercibidos, ¿no? Otra cosa que hay en todos los servicios de emergencia en general es la ecografía, ¿no? Tiene ventajas, es no invasiva, no hay exposición a radiación ionizante y es una modalidad de elección en pacientes embarazadas, ¿no? Acuérdense, la progesterona que es la hormona protectora del embarazo lo que hace es atonizar el útero para que no expulse el producto de la gestación, ¿no? El feto. Entonces, y esa progesterona tiene también acción sobre la vía urinaria, ¿no? Entonces atoniza los uretres, afecta el vaciado vesical, entonces es muy frecuente la enfermedad litiásica de la mujer embarazada. Entonces, para ellas no podemos estar ahí metiéndolas a tomografías o a resonancias, o a resonancias, sí, ¿no? A urografías o a radiografías siempre por el embarazo, ¿no? Sobre todo en los generos trimestres. Pero es una de las modalidades de elección en mujeres embarazadas, ¿no? Los contras tienen menos sensibilidad que una urografía intravenosa o una urografía excretora. Pero el tamaño de la piedra no puede ser medido exactamente o puede que no se visualice, ¿no? Si son cálculos pequeños es difícil de ver. Van a ver, o es muy común leer los informes, ¿no? De los ecografistas donde hablan de microlitiasis. Técnicamente no hay una definición científica para microlitiasis, ¿no? Micro quiere decir pequeño y litiasis cálculo, ¿no? O sea, cálculos pequeñitos de cuánto, o sea, podríamos considerar microlitiasis. Cálculos de menos de dos, de tres, de un milímetro. No hay una definición para eso. Ese es otro invento ecográfico, ¿no? Cuando hay duda le pones, mejor le pongo microlitiasis a no ponerle nada, ¿no? Y es más, la microlitiasis es 100% asintomática y no requiere tratamiento excepto hidratación nada más. Pero es muy común, ¿no? Y el paciente cree más en la ecografía que en el médico. Entonces le dicen que tienen cálculos, pero no son cálculos, son microlitiasis. O les dicen arenilla, ¿no? Entonces si uno entiende por arenilla, que es como el azúcar, entonces son cálculos muy pequeños. En teoría no tendrían por qué obstruir la vía urinaria, ¿no? Si tenemos cuatro milímetros de diámetro, la parte más angosta, porque todo por encima de la unión uretravesical está por encima de los cuatro milímetros. Entonces arenilla no tiene por qué tapar y si no tapa no hay obstrucción, si no hay obstrucción no hay cólico, si no hay cólico no hay síntomas, ¿no? Entonces los contras de la ecografía son esos, ¿no? Que el operador también no sea calificado, ¿no? Ahora cualquiera hace ecografía, ¿no? Los radiólogos tienen toda la razón y andan molestos con eso, ¿no? Casi todas las especialidades hacen uso de la ecografía, ¿no? El especialista en alguna medida tiene formación en urología, por ejemplo, hay una rotación de tres meses por ecografía urológica, ¿no? Pero en general la ecografía se ha hecho tan popular que eso ha hecho que pierda prestigio, ¿no? Hay centros donde cuesta cinco sabes la ecografía, ¿no? Y quién te hace, cualquiera, obstetra se hace en ecografía, ecografías de timo, imagínense, yo siendo médico ya ni me acuerdo dónde está el timo, yo no quiero ni saber esa obstetra que hace una ecografía de timo, ¿no? Hay que ser recontratrevido, ¿no? Pero pasa eso, ¿no? Ese es uno de los principales problemas de la ecografía, se ha desacreditado un poco a través del tiempo porque la mano profesional verdadera y capacitada, ¿no? Solamente la que hace los estudios, ¿no? La ecografía igual es una alternativa útil, segura, no invasiva cuando la función renal está deteriorada o los medios de contraste están contraindicados, ¿no? Puede identificar el cálculo y su ubicación demostrando una obstrucción proximal con un hidrohétero o una pelvis dilatada, así como el tamaño y la configuración de cada riñón, ¿no? Lamentablemente, sin embargo, no puede indicar el tamaño de la piedra exactamente, más si está en el uretero, es muy difícil ver el uretero con la ecografía, prácticamente imposible, y la ecografía tiene una sensibilidad significativamente menor que la urografía intravenosa y omite más del 30% de los cálculos, ¿no? Los signos indirectos son en general los que te ayudan a saber que hay un cólico, ¿no? Como una dilatación, una obstrucción, como una hidronefrosis. Pero en manos capacitadas y expertas, la ecografía sigue siendo, como se llama, un instrumento de apoyo diagnóstico rápido, económico y muchas veces preciso, ¿no? La urografía intravenosa o urograma excretor o pilografía intravenosa, todos son sinónimos, ¿no? O sea, los procesos que proporcionan una información sobre el tamaño y la ubicación del cálculo y nos permite medir la función de cada unidad renal por separado, ¿no? Sobre todo en caso de obstrucción, tenemos el chance de saber si es que funciona o no funciona esa unidad renal que tiene el cálculo, ¿no? Los contras, el uso del contraste, ¿no? Siempre el tema de la reacción alérgica, a pesar que con las nuevas sustancias de contraste esto es casi imposible, ¿no? Ahora expone, sí, a radiación el mayor tiempo en la realización del estudio, ¿no? Sobre todo versus tomografía. Ahora vemos tomografía que es el gol estándar para el diagnóstico, la litiasis, ¿no? Una urografía requiere de una placa simple de abdomen y pelvis o simple de rayos X urinario y después inyecta la sustancia de contraste y se toma placas, ¿no? A los 5, 15, 30 y 45. Si hay ausencia o retardo en la eliminación de las sustancias de contraste se hacen placas retardadas a las 3, 6 y 12 horas, ¿no? Incluso 24. Entonces es un estudio largo, ¿no? En cambio una tomografía sin contraste dura 10 minutos, ¿no? Y tienes mejor visión, ¿no? Y bueno, en la urografía no se pueden excluir diagnósticos alternativos, en cambio la tomografía sí, ¿no? Sin una tomografía política después se ha encontrado un tumor en el hígado, un quiste hepático, un quiste renal, cosas que a veces no se ven con la urografía excretora, ¿no? Pero la urografía intravenosa fue la herramienta de investigación estándar para la evaluación del cólico renal y al litiasis hasta la adopción generalizada de la tomografía computada. Ambas en general establecen el diagnóstico de la enfermedad por cálculos, ¿no? Y hoy lo que estamos usando o se usa más a mano es la tomografía. ¿Por qué? Por esa sensibilidad altísima del 97%, una sensibilidad del 96% para la litiasis, ¿no? Casi todas las piedras, dijimos, son opacas o radiopacas y pueden medir con presión el tamaño y la dureza de la piedra, ¿no? Las unidades Hansfield se utilizan para eso, ¿no? Vamos a ver más adelante, el escalastón, que es útil para tratar cualquier cálculo, ¿no? Puede detectar obstrucciones y puede diagnosticar otras causas de dolor en flanco, ¿no? Los contras, bueno, puede evitar el uso de contraste en alguna medida porque si se administra contraste en la tomografía simple, puede prestar a confusión la eliminación del contraste en el ureter con un cálculo, ¿no? Expone al paciente a la radiación, es el tema también, y tiene alto costo, ¿no? Una placa simple está a 50 soles, una urografía excretora está a 350 y una tomografía sin contraste está a 800, ¿no? Y si es con contraste es más de 1200, 1500, entonces hay una diferencia bastante alta, ¿no? Y la tomografía computarizada que utiliza contraste es el urotem, ¿no? También se llama urografía por tomografía, o urotem, que quiere decir tomografía helicoidal multicorte del riñón, ¿no? Esta siempre es con contraste, ¿no? Siempre, siempre es con contraste, pero lo que se hace es hacer una tomografía previa sin contraste, después se administra contraste y se hace nuevamente la tomografía, ¿no? Por eso es que es costosa, pues son dos tomografías en una, ¿no? Entonces, acá dice que como sin contraste es la prueba de primera línea, es cierto, ¿no? Pero sin contraste para litiasis, siempre, siempre. O sea, se ha convertido en el patrón de oro con una sensibilidad altísima, ya vimos, ¿no? Y nos va a determinar la gravedad y también si vamos a usar contraste nos va a favorecer, valorar cada función renal por separado, ¿no? Acuérdense, la administración del contraste por vía intravenosa va a hacer que se elimine el contraste por exclesión glomerular, ¿no? Entonces va a medir cada función renal de cada unidad renal. Los hallazgos clásicos de obstrucción aguda incluyen un retardo en la aparición del contraste en el riñón, un ureter dilatado y una pelvis renal alterada o dilatada, ¿no? Actualmente existe un cambio mundial, ¿no? De la urografía intravenosa hacia el uso de la tomografía sin contraste para evaluar, justamente porque se ha visto que hay más chances de encontrar el cálculo, saber la durosa del cálculo, si son uno o más cálculos, la ubicación topográfica del cálculo y los pronósticos, ¿no? Casi todos los cálculos, la mayoría son radiopacos, o sea, se van a ver, por tanto el tamaño de la piedra y su posición se pueden medir con bastante precisión, ¿no? Otros hallazgos positivos incluyen el varamiento perrenal, la dilatación del riñón, que es la hidronefrosis, o el ureter y la baja densidad del riñón, ¿no? Lo que sugiere en alguna medida edema. Ahora, los protocolos de dosis bajas han permitido también una reducción drástica de la dosis efectiva, limitando así el riesgo biológico por radiación ionizante, ¿no? Sobre todo en alguna embarazada que requiera así o sí una tomografía o un paciente que ha sido sometido a varias tomografías por cuadros litiáticos u otras patologías, ¿no? Y hay otras estrategias para contener la exposición a la radiación que incluyen que la tomografía de energía dual en bolos de doble visión y la reconstrucción de imágenes estadísticas adaptativas, estáticas, perdón, pueden, ¿cómo se llama?, contribuir, ¿no?, al diagnóstico. Que no es otra cosa que la reconstrucción en 3D del riñón, y las vías urinarias, ¿no? Esta es la famosa escala STON que se utiliza mucho para el tratamiento de la litiasis una vez ubicado el cálculo. Entonces, por tomografía, es una escala tomográfica, entonces, ¿quién usa los 5 parámetros, no? STON, es piedra en inglés, la S viene de 6 de tamaño, es para, le da cierta puntuación a cada cálculo, ¿no? Entonces, si el cálculo máximo es, como se llama, esos 3 puntos, es mayor a 10, se le da 3 puntos, si es de 5, 2 puntos, y si es de menos, 1 punto, ¿no? La T viene de topografía o la ubicación, ¿dónde está ubicado el cálculo, no? Igualito, ¿no? Si está en el ureter superior, le da 1 punto, si está en el medio, 2 puntos, si está en el inferior, 3 puntos, ¿no? La obstrucción es el tercer parámetro que es importantísimo, de acuerdo al grado de obstrucción, al grado de hidronefrosis, también te va a dar una puntuación, ¿no? Y la N viene de number, del número de cálculos, no es lo mismo tener un cálculo o un litro único, le da 1 punto, si son 2 litros, 2 puntos, si son más de 3, 3 puntos. Y la E final es de evaluación, que es como se llama la evaluación, la densidad de unidades Hohmsfield, ¿no? O sea, te evalúa la dureza del cálculo, ¿no? Que es importantísimo esto, ¿no? Entonces, si es menor a 700 unidades Hohmsfield de dureza, de 1 punto, si está entre 750 y 1,000, es 2 puntos, y si es más de 1,000 unidades Hohmsfield, 3 puntos, ¿no? Esto es importante porque la mayoría de los equipos de litotricia, o sea, que en general son ultrasonicos cuando utilizan ultrasonido, neumáticos cuando utilizan aire comprimido o láser, entonces estos se van a utilizar de acuerdo a la dureza del cálculo, ¿no? Esta evaluación, este quinto punto, es uno de los que más sirve, porque de acuerdo a la dureza del cálculo, entonces vamos a usarlo. Si es un cálculo blando, suave, con una puntuación de 1, de Stone en E, entonces podemos usar un ultrasonico, que lo que hace es mandar pulsaciones de ultrasonido a alta frecuencia, varias pulsaciones, miles de pulsaciones por segundo, que hacen que la piedra absorba el sonido y después estalle la piedra, ¿no? O aire comprimido, ¿no? Le disparamos aire a alta presión, dirigida al cálculo y reviente el cálculo, ¿no? Pero si es un cálculo duro, 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 de más de 1,000 unidades Hohmsfield, pues es muy probablemente que el aire comprimido, el neumático o el ultrasonico no le hagan ni cosquillas al cálculo, ¿no? Entonces ahí vas a tener que utilizar un láser que es un cálculo, es un tipo de energía que tiene más predisposición a fragmentar, a romper y a pulverizar los cálculos duros, ¿no? Entonces esta escala es tremendamente importante para el manejo del cálculo, ¿no? ¿Qué utilizar? Sobre todo, ¿qué hacer, no? Y la resonancia magnética nuclear, los pros útiles en pacientes embarazadas, no usa radiación ionizante, no usa contraste, los contras que no es disponible fácilmente, es muy caro, le adquiere mucho tiempo, acuérdense, un ataque sin contraste de abdomen y pelvis te lleva 10 minutos y si haces un urotem te va a llevar 15 o 20 minutos, ¿no? Hay una tomografía, una resonancia fácilmente está a su hora, hora y media, ¿no? Requiere mucho tiempo y la precisión puede ser menor que la urografía intravenosa incluso, ¿no? Siendo una prueba bastante antigua, ¿no? Ahora, en cuanto al diagnóstico diferencial, el carcinoma renal consangrado que ocluye el ureter, ¿no? Cualquier tumor que sangra, el cuadro tape el ureter y el paciente va a tener un dolor cólico, ¿no? Cualquier cuadro obstructivo, ¿no? En general intrínseco o extrínseco puede simular un cólico, ¿no? Hay muchas causas, ¿no? Pero puede pasar eso, ¿no? El embarazo ectópico, la atracción ovárica, la neurisma de orto abdominal, la obstrucción intestinal aguda, la pielonefritis, la apendicitis y la diverticulitis son las más frecuentes, el síndrome de Munchausen y la adicción a los opiáceos, ¿no? Pero en general hay que concentrarse en estas tres, ¿no? Pero en infrits, apendicitis y verticulitis son grandes simuladores de problemas abdominales, de dolor cólico y uno a veces, incluso con experiencia y todo, puede confundirse, ¿no? O tener una duda razonable, ¿no? Que va a requerir de mayores estudios. El manejo, dado que el 90%, como dijimos, de los cálculos se eliminan en forma espontánea, el paso terapéutico más urgente es el alivio del dolor, junto con la hidratación adecuada y las medidas generales que deben ser imprescindibles, ¿no? Los fármacos antiinflamatorios no esteroideos ofrecen una analgencia más sostenida y eficaz, además de tener un efecto antiinflamatorio importante, ¿no? Algo que no les dije, que cuando el cálculo está impactado dentro del ureter, genera una reacción inflamatoria. Eso genera más edema y más aprisionamiento del cálculo, ¿no? Entonces, la droga de elección es el diclofenaco. Hay múltiples metanálisis, estudios de manejo del dolor, en el caso del cólico renal, y la droga de elección es el diclofenaco. ¿Por qué? Porque es un analgésico antiinflamatorio no esteroideo, no, como se llama, tiene un potente efecto sostenido analgésico y tiene un efecto anti-edema importante, ¿no? Entonces, eso facilita la desinflamación del ureter alrededor del cálculo y ayuda a la migración del mismo, ¿no? Después están quetorolaco, quetoprofeno, que son analgésicos, de repente más potentes, pero con muchísimo menor efecto anti-edema que diclofenaco, ¿no? Entonces, al final se ha visto que diclofenaco es la droga de elección, ¿no? Y otra cosa que se puede hacer es, como se llama, darle, o sea, en la fase aguda, un diclofenaco intramuscular, restringirle completamente los líquidos, se puede poner bolsas de agua caliente o una toalla húmeda caliente en la zona del dolor, que eso ayuda mucho a controlar los síntomas viscerales y a calmar el dolor, y se puede usar quetorolaco por vía sublingual, ¿no?, como un analgésico, ¿no?, de apoyo. En general, los 30 minutos, los antiinflamatorios son equivalentes a los opioides y al paracetamol intravenoso, ¿no?, en el alivio del dolor crónico, ¿no? Acuérdense, los opioides como tramadol, morfina, esos también tienen un efecto antiespasmódico, y en alguna medida atonizan el ureter, ¿no? Entonces, tendrían casi similar al efecto de los antimuscarínicos, de los antiespasmódicos. Y acuérdense, los antimuscarínicos en un paciente que está con hilo reflejo, o con síntomas viscerales, le vas a secar la boca, lo vas a hacer vomitar más, lo vas a distender más al paciente, ¿no? Entonces, no le va a ayudar en nada, ¿no?, un opioidesio y mucho menos un antiespasmódico. Es mejor un analgésico puro. Maduro hay paracetamol intravenoso, se utiliza mucho en cirugía infantil, manda muy bien el cólico, yo la verdad no he probado, pero hablan de que funciona, ¿no? Pero, todo, todo, si comparan con antiinflamatorios, de clofenaxólico es la droga de elección, ¿no? Bueno, eso les dijimos, ¿no? Una opción es también la vía sublingual, es una vía de absorción rápida, ¿no? El quetorolaco, que viene con el nombre comercial de dolnix sublingual de 30 miligramos, es una vía de absorción rápida en 7 minutos, es casi igual de rápida que una inyección, donde puedes colocar al paciente debajo de la lengua, un quetorolaco de 30, y 30 minutos después otro, ¿no? El tema es que no tienen ese efecto antiinflamatorio tan potente como el otro, ¿no? Ahora, si el dolor es irruptivo, o sea, que no calma con nada, puedes asociar ahí sí un opiáceo, ¿no? La idea es alterar ya un poco la percepción del dolor para que le calme, ¿no? Y lo que les decía, ¿no? Se ha demostrado que un escapino o cualquier otro agente antiespasmódico, antimuscarino o antimuscarínico va a reducir, ¿no? La actividad ureteral en algún grado, y en el 80% de los sujetos estudiados se ha visto que prolonga la fase del cólico, ¿no? Un estudio revela, ¿no?, antiespasmódicos con antiinflamatorios, entonces ningún antiinflamatorio te va a dar los efectos muscarínicos de la buscapina, ¿no? Ese queda de boca, fotofobia, urgencia, retención urinaria, estreñimiento, más distensión, más vómitos, ¿no? Entonces hoy por hoy está proscrito los de la buscapina o similares en el cólico, ¿no? Las indicaciones de ingreso hospitalario por cólico renal, ya dijimos, ¿no? La infección, el deterioro de la función renal, producto de la obstrucción, o que sea un riñón único, ¿no?, con un cálculo. Eso puede pasar, ¿no? Un paciente monorreno que hace un cálculo, un cólico renal, entonces es un paciente que tiene que rápidamente ser desobstruido, ¿no? Ahora, si el dolor es refractario a los analgésicos de primera línea, al tratamiento convencional, no pasa, no pasa el dolor, entonces un paciente que hay que hospitalizar, ¿no? Cálculos de más de 10 milímetros de diámetro con signos de imagen de obstrucción también, ¿no? Porque un cálculo de ese tamaño es poco probable que salga, ¿no? Ahora, la extravasación del contraste. Eso es cuando, o sea, hay tal incremento de la presión intrarenal por la obstrucción, que el contraste hace que reviente no solo la pelvis, sino los cálices, ¿no? Entonces puede salir, ¿cómo se llama el contraste por fuera de la vía urinaria, no? Esto sí es una verdadera emergencia, ¿no? Hay que desobstruarlo rápidamente al paciente. Ahora, si bien la prevalencia de la enfermedad litiásica urinaria se ha incrementado sustancialmente a nivel mundial, repercutiendo en la necesidad de recursos empleados para su manejo, o sea, el desarrollo de las técnicas endulológicas como la cirugía intrarenal retrógrada, ¿no? Mediante retroscopía flexible ha aumentado de la mano el desarrollo tecnológico de fuentes de energía y mejoras en los sistemas de visión, ¿no? Eso como para complementar que hoy por hoy si tienes el instrumental adecuado, entonces a veces lo único que necesitas es saber la ubicación, la dureza y el tamaño del cálculo para en un solo intento de extraer la piedra, ¿no? Hoy por hoy se puede eso, ¿no? Ahora, la mayoría de los pacientes con cólico renal pueden ser dados de alta con analgesia oral, paracetamol o antiimplamatorios, ¿no? En general, ketorolaco sublingual, ¿no? La hidratación según dolor, ¿no? Esto es importante decirle al paciente, si tiene dolor no tiene que tomar absolutamente nada, nada, nada de líquido, porque si toma líquido le va a doler más, ¿no? Ahora, si no tiene dolor ahí tiene que sobrehidratarse, ¿no? Ahora, el baño de inmersión o una tina bien caliente o colocarse una bolsa de agua caliente a la zona de dolor, en gran medida va a aliviar también los síntomas viscerales y va a ayudar a calmar el dolor del paciente, ¿no? En general, todos tienen un hilo reflejo, entonces la dieta tiene que ser liviana, en general que no coman nada de lácteos, azúcares, dulces o alimentos flatulentos que van a, en alguna medida, favorecer la aparición de un nuevo cólico o prolongar el cólico que está en resolución, ¿no? Y ya con eso derivarlo al urólogo, ¿no? Se debe referir siempre al urólogo en forma urgente, si hay obstrucción con hidronefrosis importante o si el paciente continúa con dolor y no expulsa ningún cálculo en dos, tres días, ¿no? Para un catéter doble J, o una derivación urinaria interna que consiste en colocar una manguerita o un catéter de la vejiga hacia el riñón, o una nefrostomía que es colocar un catéter directamente a través de la pared lumbar posterior al riñón a permitir el traenaje del riñón obstruido, ¿no? Hasta que se puede eliminar la piedra o solucionar la obstrucción que está condicionando esta, ¿no? Ya sea mediante procedimientos ureteroscópicos para cálculos bajos o mediante cirugía abierta para cálculos grandes o infectados, ¿no? O sea, la idea en cualquier cuadro obstructivo es desobstruirlo, ¿no? O sea, liberar la vía urinaria de la obstrucción y obviamente sacar o triturar o fragmentar el cálculo, ¿no? Se refiere a litotriz extracorpórea con ondas de choque para cálculos únicos o pequeños, ¿no? De dos centímetros, ¿no? Que de otra manera no son complicados ya que tienen complicaciones y morbilidad mínima, ¿no? Mucho, mucho se usó la litotrizia extracorpórea, ¿no? Que eran estas ondas de choque, ¿no? El paciente subía a una camilla especial que venía junto con el litotriptor ¿Dónde hay un litotriptor? A ver, este era el famoso litotriptor, ¿no? O sea, lo que se hacía era colocarlo al paciente en una mesa y se dirigía a la onda de choque, ¿no? Al cálculo Entonces, de tal manera que se... Esta era la máquina, esta era la camilla, ¿no? Donde se colocaba el paciente Entonces, se usaba un arco en C y un ecógrafo para ubicar el cálculo Y si este era menor de dos centímetros, se le daba duro, ¿no? Se mandaba cinco mil, diez mil pulsaciones por segundo Al cálculo para que se absorba el sonido y explote, ¿no? Y se elimine la piedra Pero eso se hacía a todos los cálculos, ¿no? Entonces, requerían muchas sesiones, muchos, de los pacientes Y se vio que no era tan inocua como uno pensaba, ¿no? Entonces, tanto darle, tanto darle a la litotriz extracorpórea Entonces, se vio que generaba focos de isquemia Y esos focos de isquemia a la larga eran pacientes hipertensos, ¿no? Entonces, la litotriz extracorpórea que se hizo realmente un abuso de esta Porque se les daba a todos los cálculos, ¿ah? De cualquier tamaño Grandes y chicos, duros y blandos Se les daba, se les daba dos, tres, cuatro sesiones En un mes hacían hasta que se rompía la piedra, ¿no? Pero generaba unos hematomas renales Unas zonas de isquemia que a la larga Esos pacientes han terminado hipertensos, ¿no? Entonces, hoy por hoy, está solamente para cálculos únicos, pequeños De menos de dos centímetros Y que en la escala Stone sean cálculos blandos, ¿no? Después ya viene cualquier otro procedimiento Que, en general, la tendencia es a lo percutáneo O a lo intrarrenal a través de ureteroscopía, ¿no? El seguimiento urológico, como dijimos Es fundamental en estos pacientes para evitar complicaciones Y para la prevención de las recurrencias, ¿no? Las indicaciones para la extracción de los cálculos Incluyen un diámetro mayor de siete Obstrucción asociada a infección Riñones únicos con obstrucción Obstrucción bilateral Además de los cólicos refractarios A terapias convencionales, ¿no? Obstrucción bilateral son pacientes Que tienen cálculos múltiples, ¿no? Los dos riñones, las dos vías urinarias Hacen cólicos de un lado, hacen cólicos de otro lado Pero el tema es que andan obstruidos, ¿no? Para la escala de tratar el episodio agudo El cólico es más importante El cólico y más importante es tratar la enfermedad de la De la litiasis, ¿no? La que va a formar el cálculo La recurrencia respecto a una nueva formación de cálculos Y repetición de cólicos es alta Los pacientes, ya lo dijimos Que han tenido un episodio litiásico Repiten al año si no han sido O no han hecho ningún tratamiento O cambios de hábito respecto a dieta Y sobre todo a una correcta hidratación El equipamiento es muy variado, ¿no? Cuando los cálculos están en la vejiga, por ejemplo Existen estos cocodrilos, se llaman O son pinzas extractoras, ¿no? O de litotricia mecánica, ¿no? Entonces, a través del cistoscopio por la uretra Introduces este aparato Que está conectado a una cámara óptica Y la pinza es bastante potente Agarra el cálculo, lo muerde y lo rompe No lo fragmenta dentro de la vejiga O si no, están los nefroscopios, ¿no? Que por vía percutánea A través de una nefrostomía percutánea Una punción del riñón Se introduce por uno de los cálices Y con instrumentos extractores O fibras láser O fibras neumáticas, ultrasonicas Entonces vamos a fragmentar Los diferentes cálculos Que estén dentro del sistema colector O la pelvis, ¿no? La famosa nefroscopía, ¿no? La litotricia extracorpórea Que algo hablamos ya Que lo que hace es fragmentar Pequeños cálculos A través de ondas de choque, ¿no? Es una anestesia local Que se les ponía un gel frío De lidocaína Lo que se siente son pulsaciones, ¿no? Múltiples golpes Golpes y infracciones de segundo Entonces son los diferentes instrumentos Que se pueden utilizar Tanto en el En los ¿Cómo se llama? En los nefroscopios O en los uteroscopios, ¿no? Pinzas extractoras de cálculos Canastillas Fibras láser O neumáticos De aire comprimido Que lo que hacen básicamente Es acercarse a la piedra Y mediante una fuente de poder Que puede ser neumática Ultrasonica o láser Desgastar y fragmentar la piedra, ¿no? Acá se ve un hereteroscopio Por ejemplo Es muy parecido al gastroscopio Es en general de 7 o 8 frames Se hace mediante Abordaje por vía transuretral Se entra a la vejiga Se ubica el meato Se coloca al comienzo unos dilatadores Que son unas guías hidrófiles Se dilata el ureter Y una vez dilatado el ureter Entonces se coloca el ureteroscopio, ¿no? Que lo que hace es entrar De la vejiga hasta el riñón, ¿no? Una vez ubicada la piedra Se pone un alambre guía Para evitar que la piedra Se desplace hacia O retroceda Y con una fuente de poder Que puede ser láser o sonido Entonces se va desgastando la piedra, ¿no? Una vez que terminas Colocas un doble J Como una derivación interna De protección, ¿no? Igual acá se ve una fibra láser Que lo que hace es estar Fragmentando el cálculo en múltiples Ahorita, hoy por hoy Los, ¿cómo se llaman? Los cálculos Se fragmentan mejor con láser, ¿no? Si bien ha elevado los costos Pero la efectividad O el costo-beneficio Al final es mejor, ¿no? Al ser una energía más poderosa Y más controlable también Entonces hay menos riesgo de daño Este es un litotriptor láser Que se hace a través de ureteroscopía Fíjense acá hay Un cálculo en el ureter medio, ¿no? Entonces el ureteroscopio Lo que hace es entrar Y se ve que hay libertad Se pone un canastillo O dormia que se llama Y el canastillo rodea Y se lo jala el cálculo, ¿no? Y si no Se pone la fibra láser Y lo desgastas Y rompes la piedra, ¿no? Usando una energía de poder O sea, se puede hacer Extracciones endoscópicas Usando canastillos O se puede hacer Fragmentaciones de cálculos A través del ureteroscopio, ¿no? Acuérdense, la mayoría La mayoría de los cólicos ranales Es por obstrucción del ureter, ¿no? El nombre correcto por eso Es nefrocólico, nefroureteral, ¿no? Porque es el ureter al final El que está obstruido Y está generando problemas, ¿no? Y cuando son cálculos muy duros Que no se pueden hacer Con, como se llama Con ureteroscopía O con litotricia extracorpórea Entonces lo que se opta Es hacer una litotricia percutánea, ¿no? Que lo que hace es Introducir un nefroscopio A través de la pared abdominal posterior O lumbar Y acceder directamente al riñón Una vez que llegas al riñón Entonces ahí puedes utilizar Pinzas extractoras O fibra láser O lo que quieras Para romper y fragmentar las piedras, ¿no? Estos son los diferentes Ureteroscopios y nefroscopios que hay Hay rígidos Hay flexibles Este es un flexible, por ejemplo Son más costosos Pero duran menos tiempo Su vida media útil Es de uno o dos años Y cuestan tres, cuatro veces más Que los rígidos, ¿no? Los rígidos son algo más peligrosos Algo más complicados De utilizar Pero En general Son bastante más rendidores Uno porque tienen dos canales De trabajo Y más gruesos Entonces te permiten Pasar a diferentes Accesorios, ¿no? Como extractores Fibras y otros Y algo que ocurre mucho Es la calle litiásica, ¿no? Que es una complicación Bastante frecuente Cuando hay cálculos múltiples, ¿no? Un cálculo que uno lo ha roto O lo ha fragmentado Por cualquier tipo de litotricia Y si no te das el trabajo De colocarle un catéter doble jota Todos esos pequeños fragmentos Los pueden quedar En el trayecto, ¿no? Del riñón a la vejiga Entonces te van a formar Una calle de cálculos, ¿no? Que se va a ver todo el ureter Lleno de restos de piedras Que si no te das el trabajo De colocar una Un catéter de derivación interna Un doble jota Con certeza vas a tener Inconvenientes o problemas de ¿Cómo se llama? De cólicos repetitivos Hasta que termine de eliminar Los fragmentos de piedra Que han quedado, ¿no? Eso se conoce como calle litiásica, ¿no? La presencia de múltiples fragmentos Producto de una litotricia De un cálculo Superior o alto, ¿no? ¿Alguna pregunta, chicos? No hay preguntas Es una charla del profesor Gutiérrez Es un urológo mexicano Radicado en la clínica En Estados Unidos Es un experto en litiásis Justo el año pasado Fue el Congreso Americano de Hidrología Fue virtual por el tema del COVID Fue en Lima Y él dio la charla del manejo médico En la litiásis renal, ¿no? Es un abordaje práctico Muy, muy práctico Para el urológo, ¿no? Y es un poco como Jalón de orejas Porque siempre tenemos Ese inconveniente De más De obligarnos a tratar El cálculo La fase aguda Y no la fase De formación Del cálculo, ¿no? Que al final Es fundamental Esa Dada su alta Tasa de recurrencia, ¿no? Muchas veces El urológo Lo patea Al nefrólogo Y el nefrólogo Lo patea Al endocrinólogo Y el paciente Queda Ahí al aire, ¿no? Entonces El manejo médico De la litiásis Que es el manejo De la enfermedad Formadora del cálculo Es fundamental, ¿no? Fue el tema De exposición En el Congreso Americano De Urología Entonces Lo vamos a escuchar Es bastante Didáctico Y sobre todo Muy, muy bueno ¿No? Que seguir Pues cinco minutos Les doy de descanso Para Para que estén atentos Gracias, doctor Gracias, doctor Quiero agradecer Gracias Quiero agradecer El doctor Y el resto Del comité Elictivo De la Confederación de la Universidad De la Universidad De la Universidad Quiero decir De la Universidad Por el participante De la Universidad De la Universidad En el Congreso Virtual En los siguientes minutos La presentación está basada en las guías de manejo de la Asociación Americana de Urología que fueron revisadas en el año 2019 y la presentación la voy a dividir en evaluación, terapia con dieta, terapia reumatológica y algunos conceptos acerca de seguimiento. En relación a la evaluación, ¿qué es lo que tenemos que hacer cuando un paciente forma por primera vez una piedra? Básicamente evaluar cuál es el estado médico del paciente, cuál es la dieta que el paciente recibe. Tenemos que hacer una evaluación química que incluya sodio, potasio, cloro, CO2, calcio, creatinina y ácido úrico. Pruebas especiales como para tu hormona, solamente en caso que sea sospechado de hiperparatiroidismo, cuyo análisis es siempre útil, como voy a mostrar en un segundo. Cultivo de orina en caso de que haya sospecha de infección urinaria. Siempre es útil tener al menos un análisis de la composición química de la piedra. Y imagen, por supuesto, es algo que debemos que tener. No voy a hacer la cobertura de imagen en esta presentación. En relación a la evaluación médica, lo que tenemos que saber es si el paciente tiene alguna enfermedad rara, como a su dosis tubular renal, como hiperparatiroidismo, o enfermedades más frecuentes como diabetes mellitus, gota, obesidad, recepción intestinal, algún otro tipo de mala absorción intestinal. Es importante evaluar la dieta, qué es lo que el paciente está consumiendo. Muy importante cuánto es la cantidad de líquidos, cuándo son la cantidad de líquidos que consume al día. Si consume mucha o poca cantidad de calcio en la dieta, si tiene una excesiva cantidad de proteínas animales, o una limitada cantidad de frutas y legumbres. Medicamentos. Hay dos medicamentos de uso más común. Uno es el Topamax, que se usa frecuentemente para el manejo de la migraña y está bien relacionado con piedras de fosfato y calcio. O la vitamina C. Exceso de vitamina C favorece también la formación de piedras. Aquel paciente que es la primera vez que forma una piedra, que es la primera vez que va con ustedes y que la piedra pasó o la piedra la removieron con algún procedimiento de intervencionista, lo único que tenemos que hacer a ese paciente es recomendarle que mantenga una dieta normal en calcio, que restringe en forma moderada los oxalatos, que tenga una dieta moderada en términos de proteína animal, que tenga una restricción de sodio, o sea, de sal en la dieta, y lo más importante es que mantenga una ingesta de líquidos de dos y medio a tres litros al día. Es el paciente que por primera vez forma piedra y que no tiene ninguna otra evidencia de piedras o que no tiene ningún otro factor de riesgo. Sin embargo, ¿quiénes son los pacientes que tienen que ser evaluados metabólicamente? Y la evaluación es con la línea de 24 horas. Absolutas indicaciones para la evaluación metabólica son aquellos pacientes que están formando en forma recurrente piedras. Recurrente quiere decir más de dos eventos de piedra en un periodo de cinco años. Aquellos pacientes que tienen una sola piedra pero que tienen un factor de riesgo elevado, por ejemplo, piedras grandes o coraliformes, que tienen una historia familiar fuerte de formación de piedras, que tienen excedentes de cirugía abdominal o de cirugía bariátrica, y que tienen algún tipo de mala absorción intestinal. Aquellos pacientes que tienen gota, diabetes minictus, obesidad, o algunas enfermedades heredas como hiperparatiroidismo o acidosis urinal tubular. Las indicaciones relativas serían para niños o adolescentes. Generalmente yo hago una evaluación de una de 24 horas, pero es una indicación relativa. Pacientes que tienen un riñón solitario o aquellos pacientes que han formado la primera piedra, pero por razones de trabajo o algún otro tipo están interesados en ser evaluados metabólicamente. Las guías norteamericanas y también las europeas no se ponen de acuerdo si la evaluación inicial debe ser una o dos muestras de urina de 24 horas. En lo personal, cuando yo por primera vez voy a hacer una evaluación metabólica, pido dos muestras de urina de 24 horas. Y lo que debe de incluir cada una de las muestras es volumen urinario total, que es el factor más importante. Adicionalmente, pH urinario, calcio, oxalato, citrato, ácido úrico, sodio, potasio, creatinina y puede ser de ayuda a la saturación de fosfato. Urianálisis, un examen de rutina en una consulta. Y es útil porque ustedes encuentran una orina muy ácida. Pueden pensar en que hay un factor para ácido úrico o PRS de oxalato y calcio. Si encuentran una orina muy alcalina, pueden pensar que hay un factor infeccioso relacionado o piedras relacionadas a la infección. La gravedad específica importante para ver cuál es el estado de hidratación del paciente y la presencia, por supuesto, de cristales de diferente tipo. Esta es una de las dos diapositivas más importantes que les voy a presentar durante esta plática. Esto es relacionado a un examen de urina de 24 horas y son las sugerencias que tenemos que hacer en relación a modificaciones de dieta. Si un paciente tiene una orina de volumen anual en menos de 2.5 litros, ¿qué tenemos que recomendarle? Aumentar los líquidos solamente. Si un paciente tiene un volumen de calcio o un nivel de calcio arriba de 200 miligramos por decilitro, ¿qué debemos recomendarle? Lo más importante, bajarle la ingesta de sal. Bajarle la ingesta de sal y mantener una dieta en calcio de 1.000 a 1.200 miligramos. En un momento les explico por qué. Si un paciente tiene un nivel de sodio de arriba de 200 miligramos por decilitro, ¿qué debemos recomendarle? Restringir la sal. Restringir la sal en la dieta, comer con poca sal y tener cuidado al cocinar la comida. Cuando un paciente tiene oxalato arriba de 40 miligramos por decilitro, ¿qué tenemos que recomendarle? Probablemente una restricción moderada de oxalato, pero lo más importante, mantener una ingesta de calcio. Igual, vamos a revisar por qué. El citrato, si un paciente tiene un citrato de menos de 500 miligramos por decilitro, ¿qué tenemos que recomendarle? Aumentar la cantidad de verduras y de frutas y, sobre todo, aumentar la cantidad de cítricos en los líquidos. Si un paciente tiene un nivel de ácido líquido de arriba de 600 miligramos, ¿qué tenemos que sugerirle? Restringir o limitar la cantidad de proteína animal. Entonces, basado en las guías norteamericanas, la recomendación en base a dietas es, el médico debe siempre sugerir 2,5 a 3 litros de agua al día. Muchos de los estudios que les voy a presentar son estudios viejos, son tradicionales y no se han repetido porque la evidencia aparentemente es conclusiva. Este, por ejemplo, estudio hecho hace varios años, demuestra que hubo un 12% de incidencia de recurrencia de piedras cuando después de 5 años un grupo de pacientes mantuvo una ingesta diaria de líquidos arriba de 2,5 litros, comparado con 27% de recurrencia de piedras cuando un paciente solamente mantuvo una ingesta diaria de líquidos poquito arriba de un litro al día. La recomendación segunda que yo siempre hago a los pacientes es discutir qué pueden tomar, qué podemos sugerirle que puedan tomar. Y la buena noticia para mucha gente es que puede mantener bebidas alcohólicas, puede mantener vino, puede mantener cerveza, café. Mucha gente piensa que el café está contraindicado y no está contraindicado. Todo este tipo de líquidos pueden ser tomados sin ninguna restricción. Té puede ser que la hoja del té sea muy rica en oxalato y por tanto hay que restringirla en pacientes que tienen formación de piedras de oxalato y calcio. Lo único que no está recomendado, lo único que no se debe recomendar es tomar sodas o refrescos con azúcar o azucarados. Sobre todo sodas, incluso de dieta o incluso cero. Es una recomendación que yo siempre hago, suspender eso o restringir eso en la medida de lo posible. Es un estudio relativamente nuevo en el que ustedes pueden ver aquí que la cantidad de recurrencia de piedras fue significativamente mayor cuando aquellas personas estaban tomando dieta o líquidos con dulce o endulzados comparado con aquellos líquidos que no tienen dulce o que no están endulzados. Entonces, nuevamente la recomendación, básicamente el paciente puede tomar todo con excepción de refrescos o de bebidas endulzadas. La segunda recomendación que cualquier médico debe hacer un paciente que tiene un calcio elevado es mantener la dieta en calcio de 1.000 a 1.200 miligramos por día y sobre todo restringir el uso de sal en la dieta. El uso de sal en la dieta está directamente relacionado con la eliminación de calcio por el riñón. Una cantidad de 100.000 equivalentes de sodio, o sea, de sal al día, puede favorecer la excreción de 50 miligramos por día de calcio por el riñón. Adicionalmente, hay que recordar que un exceso de calcio en la orina puede disminuir el efecto de las tiazidas en relación al efecto hipocalcímico. La dieta baja en calcio aumenta la formación de sal en calcio contrario a lo que pensábamos hace algunos años. Es un estudio interesante para mostrarles a ustedes cómo un grupo de pacientes que se dio una dieta regular en calcio en alrededor de 1.200 miligramos por día con sodio bajo, con proteínas bajas, tuvo una recurrencia de piedras de 20%, comparado con una recurrencia de piedras de 38% para aquellos pacientes que tuvieron una dieta baja en calcio, que no restringieron sodio y que no restringieron proteína animal. Entonces, estos tres parámetros, estos dos parámetros, dieta baja en sodio y mantener una dieta de calcio, son factores importantes en la dieta para evitar piedras de oxalato de calcio o incluso de fosfato de calcio. Hay muchos pacientes que vemos que por razones distintas tienen que tomar suplementos de calcio. Estos pacientes pueden tomarlo o no. La respuesta siempre es si el calcio puede venir a la dieta es mejor. Si el calcio puede venir a la dieta es mejor. Si de todas formas el paciente tiene que tomar suplementos de calcio, la recomendación más importante es que el calcio sea durante la comida, que lo tomen inmediatamente al final de la comida principal. Porque esto va a favorecer que el calcio se une al oxalato y con esto se evita la reabsorción de oxalato en el intestino y la excreción de oxalato por el riñón. Si el suplemento de calcio se toma en horas aisladas de la comida, no va a tener ninguna protección. Hay que recordar entonces que el suplemento de calcio con las comidas va a tener un efecto protector por la absorción o la absorción limitada de oxalato en el intestino. Son algunos estudios donde utilizaron tres diferentes dosis de suplemento de calcio. Y es cierto que todas las dosis pueden aumentar el riesgo de formación de piedra. Curiosamente este riesgo fue más en mujeres de mayor edad que en mujeres jóvenes o en hombres. Pero el riesgo aparentemente puede ser soportado, puede ser valorado contra el beneficio de tomar el suplemento de calcio y si la paciente lo necesita y si se siguen las otras recomendaciones de dieta que hemos mencionado. ¿Qué es lo que sugerimos de alguien que tiene que tomar suplementos de calcio? Cada seis meses máximo va a ser un control de calcio en orina y si el paciente o el paciente está normal o calzúrico no hay nada que hacer, puede seguir con su suplemento de calcio. Si el paciente empieza a tener hipercalzuria hay que considerar agregar tiazidas al suplemento de calcio. Bueno, ¿qué pasa o qué recomendaciones de dieta tenemos que hacer cuando alguien tiene oxalatio elevado? Es una de las cosas más controvertidas probablemente en relación a la dieta. En el pasado sugeríamos dietas estrictas en oxalato, ahora no lo hacemos más. Y la razón fundamental es que el oxalato de la dieta solamente contribuye en 25-50% al oxalato de la orina. Es decir, mucho del oxalato que viene de la dieta no va a repercutir en la orina. Como ustedes pueden ver en esta diapositiva, no hay ningún estudio clínico que haya mostrado una correlación directa entre el oxalato de la orina y la formación de piedras de oxalato de calcio. En esta referencia pueden ver ustedes tres estudios grandes en la literatura que muestran ninguna correlación entre el oxalato de orina y el nivel o el riesgo de formación de piedras de oxalato de calcio. Por tanto, ¿cuál es la recomendación general en alguien que tiene en el estudio 24 oxalato elevado? No, solamente hacer una restricción moderada de aquellos productos que son ricos en oxalato. Donde yo estoy, por ejemplo, los productos más ricos en oxalato que la gente come mucho acá es té, es espinacas, es papa, es rábano. Y otro grupo de alimentos que son muy, muy ricos en oxalato son almendras, nueces, chocolate. Eso es lo que yo generalmente lo restringo a un paciente. Claramente utilizamos dieta más restrictiva de oxalato, con excepción de aquellos pacientes que tienen algún tipo de malabsorción intestinal que los vamos a ver en un momento. Y por otro lado deben de mantener una dieta, como dijimos antes, que tenga calcio, una dieta que tenga calcio para que este calcio pueda evitar la reabsorción del oxalato. ¿Cuál es la recomendación en un paciente que en el estudio de 24 horas tiene un oxitrato urinario bajo? Que por cierto es uno de los hallazgos más frecuentemente encontrados. En la dieta, lo más importante es recordar que el oxitrato es un inhibidor de la formación de piedras, un inhibidor natural, junto con el magnesio son los dos componentes que son inhibidores naturales de la formación de piedras. Entonces lo que tenemos que hacer es favorecer que haya dieta o alimentos que puedan aumentar la alcanización de la orina. Y estos medicamentos son frutas, son vegetales y son cítricos. Bien importante los cítricos porque es muy fácil aumentar cítricos en los líquidos. Recordar ustedes que el citrato, lo que hace el citrato es que forma compuestos solubles con el calcio y lo que evita es una cristalización de las alas de calcio. O sea, el calcio puede ser eliminado pero no forma cristales. Si no forman cristales, disminuye entonces el riesgo de formación de piedras. Lo más fácil, decía, es sugerirle a alguien, mantén tu cantidad de líquidos al día de cerca de 3 litros y trata de aumentar la cantidad de cítricos. Estamos realmente acostumbrados a decir toma limonada. Y la limonada no es mala, pero como pueden ver ustedes en este estudio, comparado limón con naranja, la cantidad de citrato urinario y el aumento de pH urinario fue mayor con la naranja que con la limonada. El problema es que naranja tiene más calorías y para muchas gentes, sobre todo aquellas diabéticas con otros problemas, no pueden tomar naranja. Yo siempre recomiendo diluir jugo de naranja con agua y mantener una ingesta de líquidos con limón. Entre los cítricos, entonces, puede ser que la naranja tenga mayores beneficios, pero la terapia con limón no es mala y estamos acostumbrados a recomendarla y a pesar de que no hay estudios, prospectivos que evalúen que es mejor entre los dos, creo que es una buena recomendación mantener limón y naranja en la dieta con líquidos. Luego, ¿qué pasa cuando en el estudio de 24 horas alguien aparece con ácido hídrico elevado? En términos de dieta, lo único que tenemos que hacer es restringir la proteína animal. Recuerden ustedes que el 30% del ácido hídrico es derivado de las purinas. Las purinas vienen de la proteína animal. Y lo que quiero mencionar a ustedes es esta gráfica. Vean ustedes este estudio que es relativamente reciente, en donde nosotros estamos acostumbrados a sugerir que la gente no tome carne roja. Y fíjense ustedes cómo el pescado fue significativamente de mayor riesgo para la formación de piedras. Entonces, no es solamente restringir la cantidad de carne roja, es en general restringir la cantidad de proteína animal, incluyendo pescado, incluyendo apoyo. Bueno, esta es la segunda de las diapositivas importantes. Otra vez, en relación a un estudio de 24 horas, ¿qué terapia farmacológica tenemos que sugerir? Si el estudio de 24 horas demuestra un calcio hídrico de 200 mg por esilítrico, o sea, tiene hipercalzuria, ¿qué debemos sugerir? Que sidas. Si el citrato es menos de 500 mg, o sea, hipocitraturia, ¿qué debemos sugerir? Citrato de potasio. Si el ácido hídrico es de más de 600 mg, o sea, hiperuricosuria, que tenemos que considerar el uso de alopurinol. Y si el pH de hídrico es menos de 5.5, que tenemos que sugerir, citrato de potasio. Importante decirles que la primera opción de manejo en la prevención de litiases urinarias es dieta. La utilización de medicamentos solo va a ser justificada una vez que haya sido recomendada modificaciones en la dieta, como lo mencionamos, y que a pesar de eso, el estudio metabólico siga con alteraciones. Entonces, aquellos pacientes que tienen calcio elevado, está justificado, o el médico debe proveer diuréticos de tipo tiacidas, ¿por qué? Porque las tiacidas van a actuar tanto en el tubo nodistal como en el tubo proximal para promover la reabsorción de calcio. O sea, disminuir la eliminación de calcio por el riñón. Esto es un estudio viejo, en donde en aquel entonces, en 1999, un meta-análisis mostró que estudios o pacientes que estaban tomando tiacidas tuvieron 21% menos riesgo de formar piedras de calcio. Luego, en aquellos pacientes que en el estudio metabólico de 24 horas aparezca un citrato urinario bajo, ¿qué medicamento tenemos que utilizar? Citrato de potasio. ¿Por qué? Porque el citrato de potasio provee una alcalinización, o sea, una carga alcalina del pH de la orina, y esta carga alcalina lo que va a hacer es favorecer, lo que decíamos en ese momento, que el citrato pueda disminuir la cristalización de las sales de calcio. Este otro estudio viejo, en donde ustedes pueden ver aquí, como después de tres años, en donde un grupo de pacientes tomó citrato de potasio, la formación o la recurrencia de piedras fue prácticamente menos de la mitad comparado con placebo, y pacientes nuevamente que estaban tomando este medicamento por tres años. Y luego, ¿qué pasa si en el estudio metabólico de 24 horas vemos que hay ácido úrico elevado? El alopurinol puede disminuir la cantidad de ácido úrico en la sangre y el ácido úrico. Sin embargo, en las guías norteamericanas y en las guías europeas sugieren como la utilización del alopurinol, no como primera línea de tratamiento, y no está comprobado que se beneficie un paciente cuando el paciente tiene piedras de ácido úrico, si no tiene hiperúricosuria. Es decir, la única justificación para darle a un paciente alopurinol es cuando se confirma que hay hiperúricosuria. Si no hay hiperúricosuria, no tiene sentido dar a pesar de que la piedra sea hecha de ácido úrico. Es una de las recomendaciones más interesantes de las guías porque vemos muchos pacientes que a pesar de estudios metabólicos normales o cuando de plano el paciente no quiere hacer un estudio metabólico porque encuentra que no es de utilidad para él, y los pacientes siguen formando piedras, siguen formando piedras, las guías justifican el uso de quesidas o el uso de citrato de potasio en forma empírica en aquellos pacientes altamente recurrentes de piedras. Esto es una recomendación del grado B, o sea, es una recomendación que tiene algo de evidencia, y en este caso la recomendación es empezar con citrato de potasio que tiene menos efectos secundarios, y eventualmente en forma secundaria agregar tecidas a estos pacientes incluso que estoy mencionando son pacientes altamente recurrentes de piedra aunque tengan un estudio metabólico normal. No puedo en tiempo revisar todas estas condiciones, pero sí creo que vale la pena mencionar un poquito a aquellos pacientes que tienen una hiperoxaluria marcada, básicamente porque son pacientes con problemas de pre-saludia entérica. ¿Y en dónde los vemos? Los vemos cada vez más frecuentemente en aquellas personas que tienen antecedentes de cirugía bariátrica. ¿Cuál es el tratamiento para estas personas? El tratamiento más importante es suplementos de potasio, además de vitamina C y eventualmente citrato de potasio, pero hay que recomendar a estas personas suplementos de cálcio. Estas personas tienen una mala absorción, tienen que tener una dieta más restrictiva de oxalato. Es la única justificación para dar una dieta más restrictiva de oxalato y normalmente hay que darles más calcio para que ese calcio que está necesitando este paciente pueda unir al oxalato y pueda favorecer o disminuir la absorción del oxalato en el intestino. Los pacientes deben ser monitoreados en forma periódica máximo cada seis meses. En relación al seguimiento, lo más importante es recomendarles que el éxito del tratamiento va a ser solamente basado en la modificación de los factores de riesgo. Por lo tanto, yo siempre insisto a los pacientes, no podemos saber cómo vamos, a menos de que estemos repitiendo la orina de 24 horas o sea, el estudio metabólico. Y lo que sugerimos es, después de haber iniciado el tratamiento, a los seis meses repetir el estudio metabólico y después de que llegamos a un punto de estabilización en el tratamiento, en el manejo médico, repetirlo en forma anual o si el paciente tiene un factor de riesgo o factores de riesgo que no sean controlados, repetirlo cada seis meses. En este mismo seguimiento hay que insistir que tenemos que hacer evaluación de sangre por los efectos secundarios de los medicamentos que podemos estar utilizando. Esta evaluación de sangre incluye evaluar cuando el paciente está tomando diacidas, ver cómo está el potasio, cómo está la azúcar, cómo está acidórico, cómo está calcio, cómo está creatinina. Cuando el paciente está tomando citrato de potasio, ver cómo está el potasio, cómo está la creatinina. Y cuando el paciente está tomando alopurinol, básicamente evaluar la función del mal. En suma, todas estas recomendaciones que hemos hablado son para alterar el factor de riesgo que está haciendo que la piedra se forme recorrentemente. Y lo más importante es esta última recomendación. La terapia con dieta debe ser reservada para aquellas anormalidades que no son corregidas con dieta. La primera opción de manejo en pacientes que forman recorrentemente piedras es terapia con dieta. Muchas gracias. Esperamos vernos finalmente en forma personal el próximo año. Muchas gracias. ¿Qué tal, chicos? ¿Alguna pregunta? Esa parte final es interesante. Y se cumplen muchas enfermedades que tienen como punto de partida el metabolismo. O sea, nunca, nunca hay que dar tratamiento sin antes haber agotado el tema de la dieta o la hidratación. Un ejemplo es el tema del colesterol, por ejemplo. O sea, si alguien tiene el colesterol o los glicéridos altos, o sea, no podemos saltearnos el tratamiento de la dieta. No darle de frente a un tratamiento con hipolipemiantes, con fibratos, pensando que eso va a corregir el problema del colesterol y los triglicéridos. Estos van a mejorar siempre y cuando el paciente haga dieta y si con la dieta no se corrige, bueno, más la dieta y el tratamiento va a mejorar. Lo mismo pasa con la litiasis, ¿no? No de frente, dar tratamientos con tiacídicos, con citrato de potasio, con glucosid-K, hay un montón de cosas que uno puede dar. Pero si no corregimos el tema de la ingesta de líquido, que es lo más importante, no corregimos la ingesta de sal y la dieta, entonces va a ser una locura dar tratamiento médico a una litiasis si el paciente no corrige lo que decíamos al comienzo, hábitos y costumbres, ¿no? Es importante, por eso, siempre educar al paciente, tratar de que sea cumplidor, en alguna medida asustarlos, ¿no? Si la recurrencia es frecuente, el paciente tarde o temprano va a pedir ayuda, ¿no? Porque un cólico es una enfermedad tan intensa y tan dolorosa que las más de las veces lo asusta al paciente, ¿no? Pero se le pasa y se olvida y ahí viene el tema, ¿no? Le viene otro cólico y ahí es donde el mismo paciente es el que pregona un estudio metabólico, ¿no? También vimos ahí que no todos los pacientes deben ir a un estudio metabólico, ¿no? Un directo. Sobre todo todos esos pacientes que tienen la litiasis recurrente, ¿no? Entendiéndose a dos episodios en cinco años, ¿no? Pero hay gente que hace en el primer año su recurrencia, ¿no? Entonces, los primeros años es más frecuente. Entonces, es importante todo eso. Les va a tocar ver en el transcurso de su formación profesional pacientes con cólicos renales. Es una de las emergencias o urgencias neurológicas más frecuentes en los servicios de emergencia, ¿no? De repente, no tanto en Cusco por el clima y otras cosas, pero en la selva, por ejemplo, o en el norte. Para que tengan una idea, en Chiclayo hay siete, ocho litotritores, ¿no? Y esos trabajan 24 horas, ¿no? ¿Por qué? Porque es impresionante la cantidad de litiasis que hay, ¿no? Bueno, ¿alguna pregunta? Bueno, esta es la penúltima clase, ya la próxima clase que corresponde al mes de abril. Ya es el primer contenido cumplido y hay que pensar ya en el examen. Entonces, ya tienen que ir viendo una fecha de examen. La idea es cómo se llama dar el examen en calendario. Lunes 4 de abril sería la última clase del segmento 1 y el 11 ya tendríamos que estar pensando dar. En el sílabo estaba programada para el 18 el examen. Entonces, hay que ver eso. ¿Tienen fechas de examen ya establecidas, chicos? Por el momento todavía no, doctor. Ya hemos concluido con los exámenes del primer aporte y oftalmología vamos a dar este miércoles 30. Pero por otros cursos todavía no tenemos. Nos falta neurocirugía y ese curso. Podemos dar el 11. El 11, digo, el lunes. Sí, el lunes 11. Pues avanzamos la siguiente clase, el 4. Y ya coordinamos para dar el examen en forma virtual, ¿no? Hasta hoy día había plazo para pedir dar examen presencial. Entonces, dado que hay un 30%, estamos averiguando de estudiantes que no están en Cusco. Entonces, este primer, este parcial vamos a darlo, ¿cómo se llama? En forma virtual. El final, sí, lo más seguro es que va a tener que ser presencial, sí o sí. Porque en el pensum que hemos, en el sílabo que hemos confeccionado con el doctor Mendoza y el doctor Loaiza, los dos exámenes están colocados como presenciales, ¿no? Entonces, no creo que no da ningún examen presencial. Entonces, aprovechen este examen para que el final, si es presencial, no estén ahí con problemas. Y es sencillo porque son 10 temas en cada, como se llama, en cada, en el primer examen y el segundo examen, ¿no? Entonces, quedamos en eso, chicos. ¿Está bien, doctor? No hay pregunta, ¿no? Yo no les mando la clase a la delegada. A ver, el MIT está solito mandando la asistencia. O sea, ni bien cerramos la práctica, me llega un mensaje al correo. A la hora que han entrado, o sea, valora varias cosas. Entonces, yo creo que no hay ni necesidad con eso de llamar lista, ¿no? Porque sale, como se llama todo, en una. Ahora, en la mañana, por ejemplo, en la práctica, al toque te llega, ni bien cierro la grabación, te llega el nombre, apellido, correo electrónico, la duración de la clase, o la duración de lo que ha estado el alumno, a la hora que se ha unido a la reunión y a la hora que ha salido, ¿no? Por ejemplo, hay gente que entra temprano, tiene dos horas nueve minutos, ¿no? Entraba a las ocho y treinta y siete a la práctica. La práctica es a las nueve y hemos terminado diez y cuarenta y seis, ¿no? Entonces, nos manda automáticamente todito, ¿no? Por nombres. Incluso salgo yo, ¿no? A qué hora he entrado, a qué hora he salido, todo. Bueno, chicos, entonces, nos vemos el próximo lunes y el miércoles con los alumnos de práctica. ¿No hay preguntas, nada? Bien, listo, chicos. Gracias, doctor. Cuídense, cuídense. 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 Cuídense.